¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Hypixel, en SkyBlog de Minecraft, creo que lo he dicho completamente al revés, en SkyBlog de Hypixel en Minecraft, o algo así. Bueno, pues en el anterior episodio investigamos un poco sobre cómo hechizarse, y investigamos un poco también sobre cómo pescar, que sinceramente, ¿dónde coño está mi pedo? Vale, aquí y aquí, tengo mi caña y mis cosas. Vale, pues intentamos encantarnos un poco, bueno, intentamos, nos encantamos un poco y todo eso, y bastante bien. El problema era conseguir experiencia, ¿vale? La experiencia, pues, es difícil de conseguir, y pues me dijeron un amigo, ¿vale? Vale, que por cierto, se llama, a ver, ¿dónde estaba? Chendo, ¿vale? Chendo, el que me regaló esta caña y esta protección y todo esto, ¿vale? Chendo, lo siento por equivocarme en tu nombre en el otro episodio, pero lo siento, no tengo memoria, es una cosa que tengo yo, bueno, en realidad es una cosa que no tengo yo, Pero bueno, ya me entendéis, lo siento, Chendo, y bueno, pues me regaló esta caña y cosas así chulas, a tomar por culo, y bueno, pues eso, me dijo que para subir de nivel, pues podíamos hacernos minions de, de, coño, ¿cómo se llama? De, lápiz lazuli, ¿vale? Ya que, cuando tiene, bueno, os enseño la receta, ¿vale? Más fácil, colección, minería, lápiz, pues aquí puedes hacer experiencia botel, ¿vale? Que se hace con lápiz normal, así lo pones y así lo tienes, ¿ok? Pero también hay machetas, están las que se hacen con esta, que es la grande, la que se hace con encantados, Y la que se hace con bloques, que de momento no nos la podemos hacer, pero bueno, aquí está, ¿ok? Y, y bueno, pues va recogiendo lo de siempre, ¿no? Va recogiendo minerales y los va juntando, ahí tengo todo esto, y me he hecho esto también, perdón por mi voz, y vamos a probarlo, estoy nivel 35, nivel 44 y nivel 51, No es que suba una pasada, pero, es bastante barato, y pues la verdad es que va bastante bien, a ver, necesitamos cristal, para hacernos botellas, vamos a encantarnos cosas, Y necesitamos hierro, me gustaría tener un poco de hierro, a ver, hago esto así y esto así, y los haremos unas cuantas botellitas de, mirad, no quería hacer eso, unas cuantas botellitas de experiencia, Creo que se hace así, da igual si gastamos muchos, porque dentro de poco ya tendré un montón otra vez, así que no os preocupéis, Ahora, vamos a hacernos 20 botellitas de experiencia, hola, ¿qué dices? Vale, nivel 61, Ah, con nivel, bueno, me dijiste que no importaba hacer tantas librerías, que básicamente si haces dos de alto por todo, ya te puedes encantar, a nivel 64, vale, que es el máximo, y yo me he puesto 60, porque se me ha olvidado, 65, vale, cosas que me molería encantarme, creo que voy a hacer, mierda, vale, voy a encantar unos cuantos libros, a lo mejor, estaría guay, y me habéis dicho que es muy importante, vale, lo tengo apuntado aquí, Que me encante la armadura con growth 5, porque da 75 de vida por pieza de armadura, ¿ok? Así que bastante importante, y lo haremos, ¿vale? Cuando tenga más lápiz, porque esto no me basta para nada, Bueno, ¿qué he gastado? 3, tenía 20, ¿no? Ah, pero tenía dos más, es verdad, a ver qué nos da, tío, ah, a ver ahora, Ah, harvesting 5, ¿sabéis lo que podría hacer? Podría buscar para qué sirven los encantamientos que voy encontrando, a ver, ¿cómo se llama? Harvesting 5 Minecraft Hypixel, vale, a ver, en hachas, vale, pero quiero saber para qué sirven, Una explicación básica, no puedo saberlo, vale, harvest, en esto, ¿me lo van a poner? No, no sé cómo buscarlo, skyblock, Hypixel, vale, skyblock, enchanted, Hypixel, uh, full guide, vale, ¿Dónde está? O sea, no, no te ponen una lista con los encantamientos, me dirás, Enchantments, swords, armor, tools, fishing, ah, vale, aquí está, aquí está, aquí está, vale, lo he encontrado, Vale, lo he encontrado, la verdad es que está bastante bien, ah, sí, claro, pero si no se ve nada, vale, da igual, Va, va bastante bien el tutorial, vale, ¿puedo traducir esta página? Traducir, ah, ha sido más fácil, ¿no? Va, ah, no, claro, si lo traduzco no sé qué, no sé qué es, claro, 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 Ah, vale, perdón, vamos a ver, harvesting, ah, ¿dónde estás? Me cago en mi santa madre, no se me traduce la página otra vez, Ah, vale, harvesting es de la hacha, o sea, que está en tools, tools, vale, es el segundo, Ah, no, pero me dice que es en la, en la, ¿cómo se dice? En la how, en la azada, Ah, se dice traducido cosechando, te da la oportunidad de obtener el doble de cultivos, No nos interesa una puta mierda, si hago así va a cambiar, ¿no? Eficiencia 5, bastante interesante, lo que ahora mismo no lo necesitamos y no sé si lo vamos a necesitar, Sinceramente, lure 5, vale, lure 5, debe estar en, en los encantamientos de antes, A ver, ¿dónde está el lure 5, lure 5? Que no me acuerdo para qué servía, es para la pesca, eso sí que lo sé, Vale, aquí está, pesca, lure 5, Ah, acorta el tiempo en el que consigues las cosas, Bastante bien, Vale, necesitamos lure y look of the sea, Y a ver, ¡Uy! Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 encantamientos más para el fishing, ¿Cuáles tengo? ¿Tengo lure? No, tengo magnet 3, que hay hasta magnet 5, Tengo looting 2, que hay hasta looting 3, y tengo angler, Increase chances to reel in sea creature, Vale, increase chances to creature by 2%, Lo pone ahí, no sé por qué lo leo aquí, Vale, Como os dije en el anterior episodio, me gustaría Mejorar lo que es la pesca, me gustaría estar bastante cheto de la pesca, Así que, vamos a conseguir casi todos o todos los encantamientos de pesca, Y se los vamos a poner a una caña, Vale, no a esta, a otra, Así que, Vamos allá, lure 5, Dios, Mira, hemos subido en enchantment, ¡Ah, espera! Que, joder, Gigant killer, Increase damage by tal, Por cierto, si lo pongo en español, No me lo va a traducir, evidentemente, ¿no? Lo digo porque yo soy español, Y vosotros también, Y molaría leer las cosas en español, ¿no? ¿Sabes? Pero, No me lo va a traducir ni de coña, Dup, Vale, Increase how quick, Ah, mira, si tengo eficiencia 5 también, Joder, tío, es que qué pena, Vale, lure 5, Perfecto, Ahora hay que subir otra vez de nivel, Me cago en la hostia, Me he pasado un poco, A ver, ¿Qué más? ¡Qué rabia! A ver, Ala, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Look of the sea, Mira, Look of the sea, Protección 5, También habrá que ponerse Protección 5 en todo, Pero bueno, Look of the sea, Y lure 5, Vale, 35, 45, 52, ¿Soy yo o a veces da más o menos? Me cago en Dios, Vale, 66, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Look of the sea, No, Sharnet 5, No, Eficiencia 5, No, Me encanta esto de encantar, Me encanta esto de encantar, Telequinesis, No, Casi le doy, Magnex 5, Magnex 5, También está como herramientas, Grand Sharnet 5, Solve, Of each catch, Vale, Me dará más experiencia por cada cosa que coja, Sí, Podríamos ponérsela, Nos ayudará a subir de nivel, ¿Por qué no? Magnex 5, Sharnet 5, Eficiencia 5, Vale, Hostia, Me gusta mucho esto, Este, Esta manera de hacerlo está muy chula, Oh, Nos hemos quedado sin, Vamos a ver si hay alguna manera de que podamos conseguir más, Porque no tengo más, Oh, No tengo más, Mierdas de estas, Mira, He conseguido lo del bone, Y tú también, Damelo todo, Y, Podremos hacer unas pocas más, Pero no nos bastará para mucho, Ahora, Metemos esto por aquí, Esto lo dejamos ahí, Y, Vamos a ver si nos toca gocheto, Este episodio lo quería grabar, Dentro de dos días, Pero, No me he podido, Aguantar las ganas de jugar, Así que, Es lo que hay, Vamos a hacernos una más, Ojalá con una más, Nos suba toda la experiencia, Que necesitamos, Porque si no, Hay que ir a comprar arena, No me lo puedo creer, No me lo puedo creer, No me lo puedo creer, Que tengamos que ir a comprar arena, Bueno, No pasa nada, Vamos a comprar arena, Que, Vamos ganando dinero cada día, O sea, No hay problema, O sea, No nos vamos a poner a llorar, Por comprar un poco de arena, Pero, No sé dónde se compra, ¿Tú tenías arena? No, ¿Quién tenía arena? Está por aquí adelante, El de la arena, Ah, Míralo, Vaya carero, Chaval, Bueno, Y venimos a nuestro super horno, Y lo ponemos todo aquí, Y ya está, Ah, Tendremos que hacer pociones de las pequeñas, Tampoco pasa nada, Haremos de las pequeñitas, Y ya está, Y después nos iremos a pescar, Claro, Pero necesitamos un yunque, Tío, Mierda, Necesitamos un yunque, Que no podemos hacerlo, Porque solo tenemos este hierro, Así que, ¿Dónde está el de hierro? Carro, Cobblestone, Jungle, Coal, Iron, Vale, Vamos a sustituir a uno de los de diamante, Por uno de hierro, Vamos a sustituirlo temporalmente, Para que nos dé para hacer un, No me cabe, Espera, Ahora sí, Así, Y así, Que lo más importante es no perder eso, Vale, Ponemos este aquí, Y ahora hay que quitarle todo esto, Aquí si no, Bueno, La eficiencia 5, Cuando tengamos experiencia de sobra, La cogeremos, Hala, Dámelo todo, Mientras se funde el cristal, Pues no hay nada que hacer, Y después seguimos a pescar, Intentaré estar un, Un rato bastante largo, Para pescar, A ver, Cosas que necesitas, Necesitas el compactor, Para hacerme directamente, O los bloques que necesito para el yunque, Que no son muchos, Pero bueno, Y, ¿Qué más necesita? El fundidor, Autosmelter, Venga, Para allá que se va, Hala, Vente para acá, Listo, Vamos a dejar todo lo otro, Que son, Los diamantes y todo esto, Esto por aquí, Esto por aquí, Como veis tengo bastantes, Esto por aquí, Esto lo puedo dejar por aquí, Más libros, Si, Hay que poner, Necesitamos un bloque, Hay un bloque por aquí, ¿Hay algún bloque por aquí? Hala, Este mismo, Vamos a poner, Ah mira, No hacía falta, Esto por aquí, Para que vaya rellenando eso, A lo mejor lo dejo todo en la noche, ¿Vale? Después ya pondré el de diamante, Para tener un poco de hierro, Más que nada, Ah, Nivel 63, Tengo una idea, Tengo una idea, Que no se me había ocurrido, Y no sé por qué no se me había ocurrido, Voy a subir de nivel así, Que no sé por qué no se me había ocurrido, Hago así y ya está, Por cierto, Lo de la experiencia, De que, Consigues más experiencia, Supongo que también serviría para el pico, O solo serviría para, Vale, Para la, Caña de pesca, A ver, ¿Qué estábamos haciendo? Otra vez, A ver, Ahí, Ponemos, Joder, ¡Loco! Ahora, Looting 3, Hombre, En teoría sirve para la caña, Pero le ponemos looting 3, No me acaba de convencer, Seguro que hay cosas más chulas, Blessing, Doble ítem, Increase chances, Do not consume bite, De no consumir cebo, Yo no tengo cebo, ¿Se ha de conseguir cebo? No sé, Vale, Pues lo que veo más cheto, Es lo de, ¿Dónde estaba? No me acuerdo, ¿Dónde estaba? Coño, Aquí, Lo del blessing, ¿Eh? El blessing lo veo más, Más cheto, Eficiencia, Eficiencia, Porque si te pueden dar dobles ítems, Joder, Harvesting, Aiming, No sé qué será, Porque aquí no está, ¿No? Magnet, Look of the sea, Lured 5, Gigant killer, Eficiencia, Cubismo, No, Aiming, Looting 3, Not bad 2, Hombre, Venomous, Si, Si vas cambiando así, Execute 5, Fire aspect, Claro, Vas cambiando así, Vas viendo los, Uy, Los encantamientos, Infinite Quivel, No sé qué será, Pero suena guay, Vas viendo los encantamientos que tienes, Fortuna 3, Nos iría bien a veces, Eficiencia 5, Look of the sea, Cubismo 5, Not bad 2, Thunderlord, Suena muy guay, Sharnet 5, Nada, Eficiencia 5, Infinity Quiver 5, Protección 5, Va a tardar mucho en salir, Flure 5, Infinity Quiver, A lo mejor no sale así, Angler 5, ¿Cómo se llamaba? Blessing, Angler es el otro, Angler, Lo que hace, Lo que hace, Lo que hace es, Que sea fácil que encuentres, Criaturas marinas, Creo, Vale, Me da a mí, Que va a tardar bastante, Vale, Me he estado dando cuenta, De que, He perdido niveles, A lo tonto, Porque mira, Eficiencia 5, A nivel 44, Lo puedo obtener, Pero es que, Me he dado cuenta aquí, Que por ejemplo, El Blessing, Que es el que estoy buscando, El Blessing 5, Se puede obtener con 44 niveles, Y, Por ejemplo, Yo que sé, El Sharnet 5, Con 40, O sea, No hace falta que te gaste 64 niveles, Así que, Vamos a ver, Si tenemos suerte, Y nos lo encontramos, Porque llevo, Bastante, Bastante, Mira, Un Power 5, Por 44 niveles, Ahora que lo sé, Pues, En el próximo me gastaré, Menos niveles, Pero bueno, Execute 5, No sé, Mira, Looting 3, Se podría por 44, Y seguro que se puede por menos, Punch 2, No back, Gigant Killer, Thunderlord, 5, Por esos niveles, Snipe 3, Infinite Quiver, Mira, Me estás tocando los cojones ya, Toma por aquí, Vale, El problema, Es que no, No encuentro, Ese libro, O sea, No lo he visto, Ni una vez, No sé si lo puedo conseguir, Flame 1, No sé, Y Eye Feeder Falling 5, Look at the sea, Caster, Power 5, Harvesting 5, Fire Protection, No sé, No me parece, Si se puede conseguir con nivel 44, No me parece, Un hechizo, Tan tan bueno, Como para que me cueste tanto, Conseguirlo, ¿No? Power 4, No sé, Me quedo 5 minutos haciendo esto, Pero, Si no, Voy a preguntar, Si se puede encantar el hechizo, O sea, Si, Si, Si se puede conseguir, Shield Touch, Aiming 3, Gigant Killer, No sé, Voy a seguir buscando, Me cago en la puta, Y me sale de level 3, En vez de level 5, ¿No? Tools, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fishing, Aquí, Blessing 5, Hijos de puta, Tío, Pues, Na, ¿Qué hago? Me lo gasto, No quiero gastármelo, Pero a lo mejor, Bueno, Si me ha tocado una vez, Me puede tocar más, Me la juego, Vale, Si habemos que tocar, Toca, Ahora, Que nos toque el level 5, Supongo que ya, Es más complicado, Aunque nos acaba de volver a salir, Y de level 4, Pues no sé, A ver si tenemos suerte, Y vuelve a salir, Pero de level 5, Joder, Tío, Eh, Pues habernos quedado con la 4, Tampoco sería, Mala idea, Lo que, Ya que estás aquí, Y lo estás haciendo así, Pues, Por cierto, ¿Me ha tocado algún grow? No, Supongo que el grow, Es aún más difícil, Que te toque el grow 5, O puedes juntar, Dos grow 4, Pero yo no he visto, Ninguno de grow, Creo, Respiración 3, Eso tampoco lo había visto, Thunderlord, ¿Hay alguna manera, De conseguir, Libros más fácil, Protección 4, Porque, Suerte que los puedes ir, Cambiando, Y esto va cambiando, Porque si tuvieras que encantar, Una cosa, Para que esto cambiase, Sería una puta locura, Mira, Ese era nuevo, Secute 5, No es nuevo, Feeder Falling, Finite Quiver, Pues nada, Pues, A seguir buscando, Hasta que llegue el de nivel 5, No me lo puedo creer, Dios, Llevo 43 minutos, No haciendo esto, Grabando el vídeo, Digo, Vale, Lo que he hecho, Es volver a poner, Todas las estanterías, Y lo he hecho, Solo con la caña de pesca, Porque, Con el libro, Te pueden salir, Todos los encantamientos, Pero con la caña de pesca, Solo los que son, Para la caña de pesca, Así que he dicho, Coño, Voy a hacer esto, A ver que me toca, Y así pues, No tengo que ponerle, Tantos encantamientos, ¿No? Pues, Tenemos el Blessing, Así que, Vamos a ver, Angler 5, Blessing, Lutrin 3, Look at the sea, Así que, Apenas hemos de poner encantamiento, Vamos a tirar el USS, Vale, A ver, Esta es la de antes, Esta es la buena, Vamos a poner esto, Sí, Y a ver, ¿Tú qué tienes? Vale, Perfecto, Muchas gracias, Un placer hacer negocio contigo, Ahora, Ah, No, No he dicho nada, Ah, Necesito un poco más, A ver, Vamos a hacer esto así, Porque si no, No tengo espacio, Y esto ya, De momento, Bueno, Lo voy a necesitar, Es verdad, Lo voy a necesitar, Pues nada, ¿Dónde están mis botellitas? Cosas, A ver, Vamos a dejar cosas, Vamos a dejar el libro que ya no necesitamos, Que es el, Look at the sea, Tendremos uno de protección 5, O sea, Ni tan mal, Magnet 5, Magnet no lo tenemos, Tenemos sangre, Que también está bien, O sea, Magnet 5, Esto también, Esto lo podemos dejar, La librilla está bien, Los libros también, La madera también, Ah, Esto no va aquí, Va aquí, La caña está antigua, La podemos dejar, Y ahora tenemos espacio para todo, Bueno, Pues vamos a hacernos unas cuantas botellitas, Así, Perfecto, Y hacemos así, Y así, Y así, Y así, Y así, Y así, Y ya está la basura, Vale, Tenemos casi un stack de, De mierdillas de estas, Así que, Vamos a hacer, Pues no sé cuántas vamos a necesitar, Vamos a hacer primero esta, Espera, ¿Puedo hacer dos? Puedo hacer dos, Primero vamos a hacer una, Vamos a dejar los diamantes, Que no sé qué, Qué cojones hago yo con diamantes aquí, Y a ver, Vale, 34 niveles, ¿Bastarán? No lo creo, Pero que no vamos a tener, Que vamos a tener una caña bastante buena, Es verdad, Podría mejorarlo, Con todo el hierro que tengo, Pero bueno, A ver, Hago, Coño, Ahí, Vamos a hacer, Esto, Creo que es así, O al revés, Es al revés, Esta aquí, Esta aquí, Esta aquí, Y esta sí, Esto sí, Vale, No me he acordado, Como se hacía un yunque, Lo siento, Vale, Esto lo dejaremos por aquí, Para la próxima vez, O por si rompemos el yunque, Y esto por aquí, A ver, Esto es el nuevo sistema, De encantamiento, ¿Cómo se hace esto? Ah, Vale, Pones este aquí, Y con lo que le quieres encantar aquí, Que es con el lure 5, This is the item, You will get, Click, The unveil, Below to combine, Vale, Es angler, Racing, Looting, Son estos 4 encantamientos, Look up the sea, Más, El lure, 1, 2, 3, 4, Más el lure, You must, Click, Ah, Vale, He de clicar aquí, Ah, Mira, Y me lo dice, 15 de experiencia, Combine the champion to the items, ¿Por qué pone protección 1? Vale, Y ahora pongo aquí, Y este aquí, Y 12 de experiencia solo, O sea, Que va por niveles, Ah, Mira, Y me lo pone así ahora, Porque no cabe, Vale, Bueno, Está bien, Angler, Blessing, Looting, Loquit, Y magnet, Que es lo de 5 adicionales, Experiencia, Ors, Every time, Vale, Son bastantes Orbs de experiencia más, Dios, Pedazo caña, Es la caña de España, Vale, Pues nos ha sobrado hasta bastante experiencia, Así que, Todo esto, Lo podemos volver a hacer así, Y lo que haremos ahora, Es ir a pescar un ratito, Aunque yo llevo casi una hora jugando, Pero es que, Ha tardado mucho, El blessing que ha tardado mucho, Y yo también he sido un poco imbécil, De no, Pensar en poner la caña, Y encantar la caña directamente, Porque al encantar la caña directamente, Pues, Solo me podían tocar, Encantamientos que fueran de caña, Entonces, Ha sido bastante más rápido, Y, Así, Vale, Y lo ponemos todo aquí, Eso ahí, Eso ahí, Esto ahí, Esto ahí, Y vamos a poner la experiencia, Por aquí, Y las botellitas, Por aquí, Y aquí tengo mi armadura antigua, Vale, Pues, Vamos a pescar, Que me hace bastante ilusión, Ahora que tenemos la caña cheta, Y, Vamos a pescar, Ahí mismo, Ah, Perdón, Ahí mismo, Vale, Que en teoría, La zona de pesca real, Es donde están las misiones de pesca, Y todo eso, Ala, Vamos por aquí, Fuck, Coño, A veces no me sale, Ahora, Aquí está la zona de pesca, En teoría, Pues, Ahora nos, Nos debería ir bastante, Bastante mejor, Muy bien, Cosas de noobs, Ah, Nos debería ir bastante, Bastante mejor, Nos tiene que dar mucha más experiencia, Y tenemos que conseguir, Pescar mucho más rápido, Y puede que nos toquen cosas dobles también, Si no, Es el blessing que esté, Mira, Ahora viene un pescado, Ah, Coño, Colette clay, La misión de aquí, Se consigue pescando, Claro, Eso tiene más sentido, Vale, Que yo el otro día preguntaba, ¿Por qué cojones, Me ponían que cogiera clay, Cuando estaba aquí pescando? Venga, Your blessing enchant got, You doble drops, Vale, Me ha dado doble drop, O sea, En vez de uno, Dos, Me pregunto, Si pesco un monstruo, ¿Me van a venir dos de golpe? Porque eso sería un problema, Pues estoy a punto de conseguir la misión esta, A ver si lo consigo, Vamos, 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 Vamos a matar a este, Ven aquí, Hijo puta, Ay, Eh, No le puedo dar, Pues vale, No me atacan, ¿No? Estos, Creo que no, Vamos a seguir pescando, Y a ver si conseguimos esta misión, Y después a ver, Que más misiones hay, Porque lo de la pesca me gustaba, ¿Qué? Grand Experience Bottle, Mira, He conseguido, La misma que he estado crafteando hasta ahora, La he conseguido con esto, Bastante bien, No me la voy a tomar, Porque ahora mismo no la necesito, Pero bastante bien, Lo que ahora estaba pensando, Ahora estoy muy contento, Porque estoy consiguiendo clay, Que es lo que necesito, Pero, La caña esta, Es súper buena, Y me está dando, Uno de pescado, Y, Y uno de clay, No es una putísima mierda, O la clay, Es súper cara, Que lo dudo bastante, O me, O me están putotimando esto, Esto me parece bien, Esto tenerlo es bien, Pero lo otro, No sé, ¡Coño! ¡Coño! ¡No, Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Me ha dejado tiri tanto, Level 4, ¡No! Que no me mate, Que llevo mucho dinero encima, Que no me acordaba, ¡Dios! ¡Dios! Y ya está, Eso es todo, O sea, Un tío que casi me mata, Me ha dado eso, Carne de zombie, Pues muy bien, Pues esto está, Niveladísimo, ¿Eh? Hijo de puta, Vale, Pues voy a, Meter el dinero, En un sitio seguro, Y, Sigo pescando, Pero me parece, Descompensado, Lo siguiente, ¡Bien! He conseguido, El otro de Clay, Que me faltaba, Madre mía, Me he hinchado, ¿Eh? A Clay, Madre mía, No sé que me va a dar, Pero, Ya puede ser bueno, Porque, Esto de la pesca, Es algo, Lento, Es un gran hijo de puta, ¿Lo sabes? Es un gran hijo de puta, Voy a ver, Si se pueden mezclar, Estas cañas, Yo, Supongo que no, A ver, Esta, Con, Esta, Que va, Supongo que esa, No se puede ni encantar, ¿O sí? Ah, Sí, Sé que se puede, Claro, Pero no llego, Que va, Que le follen, Pues a la caña esta, ¿Qué hace? 25 chances, Vale, Spring Shark, O Prismar in, Crystals in, Crystals in, Me la suda, Nuestra caña es mejor, Y ya está, Vale, Pues vamos a ver, ¿Cuál es la siguiente misión? Porque no, Mira, Vamos a ponernos esto, Vale, Creo que encontré la manera, Para hacerlo mejor, Es así, Y saltas, Ahí, Ah, Oh, Ya se han acabado las misiones, Con este, Esa es toda la misión, Ahora tenemos que hablar con la, Pues me voy a quedar pescando, Un rato, A ver si encuentro algo chulo, Porque dijeron que pescar, Estaba súper cheto, Pero yo de momento, No he visto nada cheto, Te salen monstruos, Los matas, No te dan nada, Te dan putísima mierda, Y te quedas tan ancho, Y ya está, No sé, A lo mejor lo que hago, Es acabar el capítulo aquí, Mientras edito este vídeo, Y todo esto que tarda mucho tiempo, Me pongo a pescar, ¿Por qué parecía que iban a picar, Pero no han picado? Lo voy a poner más cerca, Pues mientras grabo el vídeo, O sea, Mientras edito el vídeo y todo esto, Me pongo a pescar, Y en el siguiente episodio, Vemos si he conseguido algo cheto, O es putísima mierda todo, Y ya está, Así que, Nada más, Espero que os haya gustado, Y adiós, Nos vemos en el próximo, En el próximo sabré, Sabremos si esto ha merecido la pena, Porque esto me va a dar putísima mierda, Como siempre, ¿Qué me ha dado? Lillipads, De estos, ¿Se llaman lillipads? Sí, Me ha dado lillipads, Increíble, La puto timo, La puto timo, De estos, ¿Cuál quitodona? ¿Lillipads?